Buenos días, vamos a empezar este vídeo hablando de la Tercera Revolución Industrial o la Era de la Información. En este vídeo vamos a charlar sobre los distintos elementos que modificaron los modos de producción en el capitalismo actual desde 1970 en adelante. Desde 1970 en adelante se fueron produciendo distintos cambios, que yo he ido viviendo realmente por un tema de edad. En el tema de informática, por ejemplo, los cambios en el modo de producción fueron terribles. O sea, cuando yo empecé, estamos hablando de 1970, cuando empezamos había computadoras que tenían el tamaño de una habitación, que funcionaban con tarjetas perforadas. Hasta hoy encontrarnos en una computadora del tamaño de un teléfono. Entonces el cambio que se produjo en ese rubro fue extraordinario y fue en muy pocos años. Lo mismo pasó en el tema de comunicaciones, el Wi-Fi, el vía satélite, el Internet. Y luego tenemos otros dos elementos que son parte de la modificación en los modos de producción que algunos autores lo incluyen dentro de la Tercera Revolución y otros, en cambio, ya lo sitúan dentro de una cuarta generación. Vamos a seguir el criterio de los autores más conservadores, donde incluyen estos modos, estos pequeños detalles, estas modificaciones en los modos de producción, los vamos a incluir en la Tercera. Estamos hablando, en este caso, de la ingeniería genética y de la robótica. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Empecemos con la informática. En 1970, como les dije, ya hablábamos de las tarjetas, de las computadoras con tarjetas perforadas. Que eran unas tarjetas de 8 centímetros de alto por 20 de largo, donde le ibas haciendo perforaciones de acuerdo a la información que querías suministrarle a la computadora. Y te permitía procesar muchísima información con muy pocas posibilidades de riesgo. Eso siguió avanzando, se fue mejorando, hasta que tomó la punta IBM, que era una empresa norteamericana. Y esa empresa fue la primera que generó una computadora del tipo personal. Computadora del tipo personal que podía manejarse, ya no necesitabas una empresa, sino que algunas personas, con poder adquisitivo muy alto, podían llegar a tener ese tipo de máquinas en su casa. Nosotros estamos viendo acá, funcionaban con un sistema, en 1982 se inventó un año después, con un sistema operativo tipo DOS, donde ustedes ven esas letritas verdes que están en la pantalla, en ese televisor grande, y la información se acumulaba en unos discos flexibles, grandes, primero eran más grandes, después eran más chicos, donde ibas guardando información, ya que la memoria que tenía la máquina era muy limitada. En 1982 aparece este sistema operativo DOS, que es muy gracioso, pero Bill Gates en realidad no lo diseñó, lo presentó a IBM, pero se lo compró a un compañero de facultades. La historia de Bill Gates es muy interesante, hay películas al respecto que yo les recomiendo ampliamente. Así siguió avanzando la computación, hasta que llegó esta computadora, la tuve yo también, es la Commodore 64. La Commodore 64 es un ordenador de sobremesa, lo ponías arriba de la mesa, y lo tenías que conectar, tenía un cable que lo conectaba, uno a la energía eléctrica y otro al televisor, a tu televisor. Salían 600 dólares, que serían, hoy por hoy, estaríamos hablando de 1.400 dólares. Era el precio de la Commodore 64. Se usaba mucho para juegos y se empezaba a programar en DOS. Era muy básica, pero fue un invento extraordinario. Había otras Atari y también algunas otras computadoras similares, pero esta era la principal, la mejor. Estuvo el modelo 64 y el modelo 128, que era por los K que tenía de memoria RAM. Es muy interesante, después se fundió porque no pudo adaptarse al mercado. En 1990 aparece una revolución, aparece el tema del cambio del sistema operativo. Anteriormente se habían intentado el Windows 1.0, pero no había tenido mucho éxito. Pero Bill Gates en el 90 pone a disposición de todos nosotros algo extraordinario, que es el mouse y esto que están viendo en pantalla, que es el multitasking. Es que la computadora te pudiera hacer dos o tres funciones al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, vos estabas trabajando en una notepad o estabas trabajando con la máquina y podías ver la computadora o podías trabajar con el paint o podías escribir a una carta y dejarla guardada para después imprimirla y ver cómo la imprimías. Podías trabajar con el administrador de programas. Aparece el concepto de administrador de programas, cosa que era fantástica. Y a nosotros, cuando nos daban los primeros cursos de Windows en esa época, nos enseñaban, no sabíamos manejar el mouse. Entonces, la mano es muy torpe cuando no la sabes manejar, cuando es grande y no la sabes manejar. Entonces, te enseñaban a manejar el mouse con el solitario. Y el Buscaminas, que es un juego extraordinario, te recomiendo que lo juegues porque es adictivo. Bien. La segunda, nosotros hablamos de informática. El segundo paso fundamental en esta revolución industrial, en la tercera revolución industrial era de la información, es el tema de comunicaciones. En 1990 aparece internet. En el 93 ya había apenas 100 páginas web, las WWW. En el 97 ya más de 200.000. Bueno, hoy lo que hemos tenido. Esto revolucionó la forma de comunicarse y la velocidad de transmisión de datos de una parte del mundo hacia el otro. Cambió completamente el mundo y la forma de adquirir información. Antes de la existencia de internet y de todas las páginas web que todos construimos subiendo información en ella, la forma de conseguir información era ir a una biblioteca. Ir físicamente a un lugar a buscar la información que estaba escrita. Esto, la aparición de internet, lo cambió todo. La ingeniería genética. La ingeniería genética también modificó muchísimo los modos de producción. Cuando hablamos de ingeniería genética, hablamos de cómo se puede modificar el genoma de un animal, una planta, un microorganismo o lo que sea, para obtener algún tipo de beneficio de esa modificación. Se utiliza en la industria alimentaria, por ejemplo, para producir determinados tipos de cereales que sean resistentes a alguna variante de animal que le pueda llegar a hacer daño o de planta que le pueda llegar a hacer daño. Se utiliza también en la industria farmacéutica para la construcción de vacunas, por ejemplo, para la elaboración de vacunas. En agricultura, también para resistencia de plagas, producción de leches o carnes de determinadas características. Y también se utiliza para tratar de mejorar el medio ambiente a través de la producción de combustibles biológicos y la investigación médica para poder llegar a obtener clones de trasplantes para que eviten algún tipo de rechazo en los organismos. Eso sería algo fantástico si se pudiera llevar a la práctica en órganos, en personas que necesitan trasplantes. Aún está en pañales eso, por supuesto. Y tenemos el cuarto y último punto, que es el más importante y el que más seguramente se va a desarrollar durante la cuarta revolución industrial, que es el tema de la robótica. La robótica en este momento está en pañales, recién está empezando, pero lo vemos mucho en las fábricas, en el reemplazo de mano de obra en tareas repetitivas por máquinas. Eso ha hecho que muchas personas queden sin trabajo y sea necesaria su reconversión. Por eso es tan importante el tema de la educación. ¿Por qué? Porque la robótica vino para quedarse. Entonces las personas van a necesitar reconvertirse, educarse para poder conseguir empleo y mantenerse dentro del sistema económico. Aún no estamos avanzados en el tema de inteligencia artificial, que también va a formar parte de la cuarta revolución. En el próximo video vamos a tratar de cómo esta tercera revolución industrial influyó sobre la forma de capitalismo y transformó el capitalismo monopólico en capitalismo global. Los invito a ver ese video y nos estamos viendo pronto. ¡Chau!